Y continuamos con Ritmo y Sabor, por acá vamos a ver estos temas de cumisita bonita que traemos Y eso dice, ¿Dónde? ¿Dónde estás, mija? Para bailar, todas las muchachonas que andan por ahí, viejo Seguimos, la décima banda, y márcale, compadre Pierro, pierro, viejo Hay que bailar, bebé Otra vez Salgo en buena, con sincero amor Tengo fe Que mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que pensé igual Enviaré Una rosa que de regalar A la mujer Que me gusta y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Y enviaré una rosa que de regalar Ah, 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 ah Hágame pierdo Que me guste y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eje! ¡Rico más!